Hola gente linda de Puerto Wilches, mi nombre es Daniel Rodelo y nos hemos unido con un grupo de jóvenes llamado Dona y Sonríe para ayudar a las personas más necesitadas de Puerto Wilches que se han visto afectadas por esta cuarentena debido a que no han podido salir a sus lugares de trabajo por motivo, obviamente ya lo dijimos, de la cuarentena. Mi gente linda de Puerto Wilches, recuerden que estamos recibiendo alimentos no perecederos a cambio de un delicioso dulce de mango y dulce de frijol. Recuerden que estamos ubicados afuera de la discoteca La Provincia, vengan y den sus ayudas. Dona y Sonríe. Somos parte del colectivo Dona y Sonríe y en esta oportunidad queremos darles las gracias a todos ustedes que nos han apoyado en esta bonita labor. Estuvimos hoy acompañando a la gente de la comunidad del barrio San Rafael quienes nos ayudaron a recoger alimentos no perecederos y a cambio les dimos una deliciosa muestra de dulces artesanales. Así que le damos gracias a todos los que se han vinculado, a todos los que nos han apoyado con un granito de arena, con un grano, con un aceite, con todo lo que nos han apoyado y seguimos adelante con esta bonita labor. Recuerden que estamos ubicados en la provincia. Todo aquel que se quiera acercar y donar, aquí estaremos. Recuerda, dona y sonríe. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.